Mi familia que ha venido, buen día. Buen día. Sí, la verdad que viene del partido verde, vamos. Por casualidad que me vine de verde. Ya, me están apoyando. Bueno, para qué, esto va a quedar mal. No, no, vine de verde por casualidad. El verde es uno de los colores de moda, le voy a decir. Sí, sí, es cierto. Es que está de moda lo que es la ecología, el cuidado del medio ambiente, algo que nosotros representamos y que obviamente tiene que seguir estando de moda. Porque es cuidar nuestro planeta. ¿Cómo se vive esta elección? Bueno, siempre con mucha alegría. Obviamente que nos encontramos con mucha campaña sucia. Ayer estuvo denunciando Emanuel Fugasoto, mi compañero, las prácticas corruptas que se estaban haciendo en el municipio de Las Heras, donde se estaban moviendo camiones de mercadería. Eso teníamos que decir, se lo vamos a consultar, porque justamente ayer hubo una denuncia por Twitter y en realidad fue lo último que se hizo, una denuncia en la justicia por mercadería a cambio de votos. ¿Cómo es eso? Sí, intervino incluso la policía, fue a los almacenes. Bueno, se detectó, muchos llegaron, incluso veían, había filmaciones, lo corroboró Emanuel, de que se estaban moviendo mercadería para entregar para votos. Claro, que eran semis en realidad de camiones. ¿Qué se dice? ¿Cómo fue esto? Bueno, esto no es nada de extrañar. En el municipio de Las Heras, desde la fotomulta a cooperativas truchas, hay de todo. Y desgraciadamente es uno de los municipios que ha dejado más pobre, estar más pobre los vecinos. No queremos romper la veda, solamente queremos preguntar, ¿cuál es la ilegalidad acá? ¿En qué se puede encuadrar para que un fiscal investigue una situación así? Bueno, básicamente están moviendo mercadería que es pública para elecciones. Y eso no se tiene que hacer, primero porque rompe la veda, y después porque esa mercadería es de todos, no pueden usarla en este dimensionario. La gente está muy necesitada, hay que entregar en muchos lugares donde hay necesidad de extrema, alimentos, obviamente, pero no se tiene que hacer rompiendo la veda. ¿Qué balance se hace de esta campaña, de esta elección? Fue una elección y una campaña bastante agresiva entre los candidatos, con muchas, también, en aquellas denuncias que tienen que ver con corrupción. En el comparativo uno ve mucha publicidad en las redes, en la calle, y demás, muy agresiva en cuanto a eso, pero también muy agresiva en cuanto a usted a los candidatos, y en cuanto a esto de, vos hiciste este tema de corrupción, el otro también venía de vuelta con algo. Bueno, lo que se ha visto, que hemos tenido que recurrir nosotros a la justicia electoral, porque Unión Mendozino estaba usando nuestro partido verde, nuestro logo, diciendo que estaban con ellos. Esto confunde al electorado, esto es una estafa. Nosotros lo denunciamos y lo sancionó la justicia electoral, y le estamos mostrando a toda la ciudadanía que yo estoy yendo como candidato, que no hay otro partido verde que nuestro, y que eso es lo que uno tiene que dejar claro, ¿no? Mario, ¿lo acompañamos a votar? Bueno, bueno, cómo no. Ahí vamos a entrar, le sacó el auricular un ratito. Acá estamos entrando entonces a la escuela 1.155 Juan Marchiona, aquí sobre la calle Elmerante Brown, en el departamento Luján de Cuyo, donde están nuestros colegas también de Radio Unigüil esperando para votar. Así que no sé si quieren, nos quedamos un ratito, retomamos enseguida, como quieran. Acá hay solamente tres mesas, así que en la primera que encuentran, en el primer cuarto, es donde va a votar Mario Bahillo. Gracias. Gracias.